¡Hola! ¿Cómo han estado? Pristen muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli, la gamer. Y amigos, el día de hoy vamos nada más y nada menos que a vencer a la granny, a la vieja pedorra que todo este tiempo me ha estado molestando. Yo ya estoy harta de esta situación. El día de hoy vamos a triunfar y le vamos a ganar. Sí que sí, amigos. Estoy emocionada porque sé en mi ser que el día de hoy le vamos a ganar. O sea, hoy es el día, amigos. Hoy es el día. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la vieja pedorra! ¡Hola! ¡Nos volvemos a encontrar! Pensé que ya te habías petateado. Ok, ok, ok. Es que amigos, hace mucho que no jugaba a granny. Hace mucho que no jugaba porque ya me había rendido. Me había rendido, pero pues como soy una persona empoderada, no me voy a rendir. No me voy a rendir, así que vamos a agarrar esto. Viene, viene, viene. ¡No, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Eh! ¡Ah! ¡Déjame pasar! ¡No, no, no! ¡Déjame pasar! ¡No! ¡Ah! ¡Mugrosa, mugrosa! ¡Me caí bien gorda! ¡Me caí bien gorda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, señora! ¡Ay! ¡Me caí bien gorda! ¡Me caí bien gorda! ¡Mugre señora! Ok, amigos, después de enojarme, ya hice conciencia. Ya hice conciencia que no nos debemos de enojar, que uno tiene que estar tranquilo, ¿ok? Porque le vamos a ganar a esa vieja pedorra. ¡Me escuchaste! Vamos a tirar esto. Y vamos a poner aquí la tabla esta. ¡Ah! ¡Ah! Si me caigo, me levanto. Si me caigo, me levanto. ¡Ahí no, ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me enoja! ¡Mugrosa! ¡Ah! No hay nada. Ok, no hay nada. ¡No, no, no! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡No, no, no! ¡Manchen! ¡No, no, no! ¡Ay, Diosito! ¡No, no, no! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡No, no, no! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡No, no, no! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Ah! ¡Pobre señora! ¡Ah! ¡Me caí en gordo! Y bueno, amigos, este es uno de esos momentos donde ustedes se preguntarán ¿Melissa, ya te enojaste? Y yo voy a responder ¡Sí, ya me enojé! Porque ya voy a llorar. Vámonos, desde aquí veo que voy a triunfar, ¿eh? Porque ya me dieron la pila del carro, entonces eso significa que uno va a triunfar. Ok, amigos, vamos acá. Ok, amigos, miren, aquí está la otra parte del carro. Aquí está la otra parte del carro, chicos. ¡Uh! ¡Uh! Que no, que no, que no. Amigos, me llegan notificaciones de Instagram. ¿Tú ya me seguiste en Instagram? Si no me has seguido en Instagram, ve a seguirme, amigos. Ve a seguirme por allá. Siempre ando subiendo historias y así, amigos. Así que si me sigues, voy a estar checando quiénes me siguen y voy a andar mandando algunos audios. Así que si me quieres ir a seguir a mi Instagram. A la que se promocionaba, ¿no? O sea, ya casi andamos triunfando, amigos. Ya casi... ¡Ah! ¡No! ¿De dónde salió? ¡De dónde salió sus trampas! ¡Ah! ¡Mugre señora! ¡Ah! ¡Mugre vieja pedorra! No, es que ¿de dónde salió? ¿Sí vieron? Eso es trampa. El juego me está haciendo trampa. No, eso no se vale, ¿eh? Eso no sé... Es que... ¿Qué le pasa? De repente sale de la nada. O sea, no... ¡Mangos! ¡Mangos, señora! Usted está haciendo trampa. Pero va a ver, ¿eh? Nada más... Voy a armar la pistola nada más para dispararle. Nada más para dispararle de puro coraje. Ay, no, 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 no puede ser. No puede ser. Ya me puso una trampa. O sea, ¿qué le pasa? Me puso una trampa a la tramposa. Me puso una trampa a la tramposa. ¿Qué le pasa? O sea, ¿vieron? ¿Vieron cómo es? No, 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 no. Pero yo no voy a caer en sus tramposadas, señora. Yo no voy a caer en sus tramposadas. ¡Mangos! ¡Mangos! ¿Por acá? Vamos por acá. A ver qué hay por aquí. No, no había visto qué hay por aquí. ¡Ah, miren! ¡Ah, ah, ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigos! Que esto es de el carro. Así que vamos a poner... ¡Uh, uh, uh! ¡Amigos! ¡Cada vez más cerca! ¡Cada vez más cerca, chicos! ¡Amigos! O sea, ¡Uh! ¡Amigos! ¿Se imaginan que ganemos? ¡No, amigos! ¿Se imaginan que ganemos? ¡Uh! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo de la emoción! Ok, 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 ok. ¿Vamos? ¡Vamos por acá! ¡No! ¡Ah! ¡Mugre viejita! Vamos a abrir primero esto y luego llevamos la carne que es para la araña, amigos. O sea, ya, 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 ya. O sea, amigos, ya todo está conspirando en que vamos a ganar. Vamos a ganar, amigos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, chicos! ¡Vamos a ganar! Ok, ok, ok. Cochinilla. Ok, ok. Antes de que venga. ¡Ah! ¡No, ahí viene! ¡Ah, ahí viene! ¡No, no, no! ¡Mugre vieja! ¡Mugre vieja, amigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me cae bien gorda! ¡Vení! ¡Vení! No viene. Ah, mira, ahí viene, ahí viene. Vamos a dispararle. Disfruto tanto dispararle, amigos. ¡Órale! ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos! 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 ¡Mugre viejita pedorra! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Esto sirve para abrir el garage. O sea, amigos, ya vamos a triunfar, ¿eh? Ya vamos a triunfar. Bueno, todavía no, pero pues sí. ¡Ah! ¡Nadie! ¡No! Llevo como tres horas jugando aquí, entonces pues no vamos a dejar que esta viejita nos derrote, porque yo hoy vengo decidida, el día de hoy yo vengo decidida a ganarle. ¡A ganarle! ¡Me ha escuchado, viejita! ¡Echa la cochinilla! ¡Echa la cochinilla! Ok, amigos, ok, ok, amigos. Ok, ¿qué hay por acá? Ok, amigos, nos están saliendo las partes del carro. Eso significa que estamos yendo, pues, por un buen camino, ¿no? Así, amigos, ya hay que ganar, amigos. Ya basta de andar sufriendo porque no ganamos. Vamos a partir este melón a la mitad. Mira, ahí está. Playhouse cake. Y boom, bam. Vamos, 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 vamos. Vamos a vencer a la vieja pedorra. El día de hoy es el gran día en el que vamos a vencer a la vieja pedorra. Es el día internacional de cuando Melisa venció a la vieja pedorra. Esa es la parte del carro, amigos. Ya estamos triunfando, chicos. ¡Ya estamos triunfando! Está la parte del carro por acá. Y ahorita vamos a ir a donde la araña. Vamos a ir a donde la araña, amigos. Ahora sí, la araña ya no me va a mandar matando, ¿eh? Esa mugrosa araña ya no me va a mandar matando. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Todavía se ríe la vieja pedorra. ¿Qué le pasa? Vamos por acá. Cállese, señora. Cállese. Usted hizo a Isiyu. Ya me tiene bien harta. O sea, pero que si bien harta. Que si bien harta que me tiene, ¿ok? Con su A Isiyu. O sea, nada más ando diciendo eso. No tiene otra frase, ¿o qué? Viene bien sobres, viene bien sobres. Aquí no hay nadie. Guiño, guiño. Ok, ok, ok. Ya, búscale. Váyase, váyase. Vamos a entrar con la araña. El día de hoy la araña no nos va a comer, amigos. El día de hoy la araña va a ser nuestra amiga. El día de hoy la araña va a ser nuestra amiga. Va a ser nuestra amiga. Ay, amigos. Esto sí lo ocupamos. Ahí viene la vieja pedorra. La vieja pedorra me estaba esperando. ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¡Eh! Ok, ok. Córrele, 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 córrele. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Agárrala, agárrala, agárrala. Vámonos, vámonos, vámonos. Córrele, córrele. Échala, cocheña, échala, cocheña. ¡Eh! ¡No, no, no! Diosito, Diosito, ¡eh! 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 ¡Ah! ¡Mográfica! ¡Ah! ¡Ya me tienes harta! Ya me tienes harta, amigos, que ya me enojé. Ya me enojé. Ya me enojé bien, machín. Ya me enojé bien feo. ¡No! Basta, dejé de molestarme. Vaya hacia otro lado. No sea algo, no sé. Vaya a cuidar a su nieta. Algo no sé que tenga usted. A ver, ¿eh? Va a ver. Que la venganza es dulce, ¿eh? Que la venganza es dulce, señora. Porque usted me está molestando. Vamos a ver. Vamos a ver si le parece. Vamos a ver si le parece, ¿eh? Venga, venga. Ahora sí, bien sobres. Venga, bien sobres. Vamos a ver si te parece, Granny. ¡Vení! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah! 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 ¡No me vas a andar a mí! ¡A mí no me vas a estar matando, eh! ¿Me escuchaste? A mí no me vas a estar matando porque entre cero no ser soy Melisa. Y Melisa triunfa. ¿Me escuchaste? Mugre vieja pedorra. Ok, amigos. Vámonos, vámonos. ¡Córrele, córrele! ¡Echa la cochinilla, echa la cochinilla, echa la cochinilla! Tenemos dos minutos, dos minutos libres sin que la Granny nos ande hostigando. Así que vamos a dispararle a esto. Ok, vamos a dispararle a esto. Vamos a agarrar esto por acá. Vamos a triunfar. ¿Por qué me van a dar por acá? Es la llave del garage. Nos ayuda a abrir el garage. Así que, amigos, este sí, necesitamos la llave del carro y la del garage. La del garage está aquí. Es esta, amigos. Es esta, así que estamos triunfando. Estamos triunfando, chicos. Estamos triunfando. Amigos, amigos, amigos. O sea, amigos, ¿saben que ya nada más nos falta? La llave del carro. Que en el pozo nos den la llave. Que en el pozo nos den la llave. Que en el pozo nos den la llave. Amigos, lo necesitamos. Necesitamos que nos den esa llave en el pozo. Ok, sí, o sí, o sí, o sí. Ok, 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 amigos. Ok, ok, amigos. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, bueno, se sabía que me iban a dar el martillo. Se sabía que me iban a dar el martillo, pero bueno, amigos. Ok, ok, amigos. El martillo no se desprecia. No lo voy a despreciar. No lo voy a despreciar porque no sirve. Ok, ok, sí a mi ruidazo, sí a mi ruidazo Ay, no, 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 me va a ver Me va a ver, no, 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 no Manche, no, manche, no, no, no ¡No! Me queda una vida No, 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 me queda una vida Ok, ahí está la llave Pero es la llave de la caja fuerte Ok, ok, amigos, ok, amigos, ok ¿Qué otro me ha faltado? ¿Qué otro me ha faltado revisar? Ah, mira Esta cosa nos va a ayudar Nos va a ayudar a quitar esto Quitar acá Ok, esta puede estar aquí Que sí sea, que sí sea, que sí sea Que sí sea, que sí sea, que sí sea Ok, amigos, esta ayuda aquí Amigos La llave del carro Amigos, la llave del carro, no manches No manches la llave del carro La llave del carro Amigos, no manches, no manches, no manches, no manches No manches, no manches, no manches Ok, ok, aquí nos ayuda esto Ok, ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos Ok, ok, amigos Ok, ok, se me está acelerando el corazón, amigos Ok, 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 amigos, ok, amigos, ok Ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos Ok, amigos, ok, amigos Ok, acá está Acá está, acá está, vamos ¿Por qué no puedo? No, ¿por qué no le puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Qué falta? ¿Qué rayos le falta? ¿Qué le falta? No sé qué falta Amigos, no sé qué rayos falta 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 Pero a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, no sé qué rayos falta No sé qué rayos falta No sé qué rayos falta Amigos, solo me falta ponerle la gasolina al carro Y es un paso muy preocupante Porque la granny está molestando nada más, amigos Nada más está molestando Entonces tengo que llenar el carro de gasolina Y tengo que... Amigos, no manchen, no manchen, amigos, amigos, amigos O sea, ahorita me preguntaba qué es lo que faltaba Y es que ponerle la gasolina Tenemos que ponerle la gasolina, amigos Entonces, amigos, ya casi vamos a vencer a la vieja pedorra Amigos, 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 amigos Pero solo nos queda una vida No, 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 amigos, amigos, amigos Tenemos que... Total concentración Total concentración Ok, ahí está Es que nada más está merodeando por ahí Nada más está merodeando por ahí, amigos Amigos, amigos, amigos Amigos, ay, no, no, no Diosito, Diosito, Diosito Es que la vieja... La vieja no se va Casi lo logramos, amigos El momento más esperado No voy a hacer ningún ruido Ok, 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 ok Échale, échale Llénate, 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 por favor Llénate, 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 llénate Ok, ok, ok Se va a llenar, ya se va a llenar Ya se va a llenar, ya se va a llenar, ya se va a llenar, ya se va a llenar Ok, ok, amigos Amigos, la estamos llenando Amigos, la llenamos, la llenamos Amigos, amigos Amigos, ok, la llave el carro Amigos, la llave el carro Amigos 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 Amigos, no manches Ok, amigos, 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 no manches No manches, amigos Amigos Amigos, si se está grabando Amigos Amigos, le ganamos a la vieja pedorra Amigos Le ganamos a la vieja pedorra En su cara, viejita pedorra Amigos, no manches Amigos, no logramos Amigos, no logramos Le desvencimos a la viejita pedorra Melisa 1, vieja pedorra Me ganó como 10 mil veces Pero le ganamos por fin, amigos Chóquenla, chóquenla, chóquenla Y estos son los saludos Saludos a Samara Saludos a Samara También saludos para Tania Saludos, Tania Y saludos para Valerie Pérez Jaramillo Saludos, Valerie Y saludos de Instagram Saludos a Nilia Burgos Saludos Y también saludos a Karini Kawai Saludos Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video Me puedes seguir en mi Instagram Y mandarme un mensaje de que quieres un saludo O también comentar aquí abajito Y suscribirte diciendo que quieres un saludo Así que pues bueno Y pues bueno, amigos Espero que en verdad les haya gustado un montón este video Si les gustó ya saben que pueden ayudarme con un bonito like Suscríbanse aquí abajito y siguiéndome en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí Amigos O sea, amigos Esto se merece un like, amigos Me pasé como 5 horas jugando Hasta ganarle por fin a la vieja pedorra ¡Lo logramos! ¡No valió queso, amigos! ¡Lo logramos! Like si quieres que juguemos Granny 2 O sea, amigos Me va a sacar canas Me va a sacar canas Pero lo logramos, amigos ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! Y bueno, amigos Nos vemos en el próximo video Los quiero con todo mi corazón Y así Amigos, es que no puedo dejar Amigos, por un momento pensé que iba a valer queso Pero no, amigos No valió queso Amigos, estoy muy feliz Muy feliz Muy feliz ¡Adiós!